Ingeniero Deymar, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Lo presento, por favor. El tema de su tesis es propuesta de diseño mediante el software de LTCAT de una línea de su transmisión de 115 KB para la SED Valle Sánchez desde la SED Bélgica. El ingeniero Deymar es titulado de la carrera de Ingeniería Electromecánica de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno en Santa Cruz, Bolivia. Actualmente está encargado de pruebas en la división del taller de transformadores en Empresas de Servicios Electromecánicos, SCRL. Participó en la parte final del montaje del primer sistema estacón de 11 KB en la primera siderúrgica de Bolivia con la empresa ESCRL. Realizó pasantía en la cooperativa rural de electrificación CRE, en la división de protecciones eléctricas. Con ustedes, el ingeniero Deymar. Ingeniero Deymar, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo está? ¿Me escucha? Ingeniero Deymar. Ingeniero Deymar. ¿Aló? Ingeniero Deymar, ¿nos escucha? Hola, hola. No sé si tenemos un problemita con la conexión, ¿puede ser? Sí, ahora lo escuchamos perfecto. No se preocupe. Por favor, le cedo la palabra para que inicie con su presentación. Ok, perfecto. Ahora sí, pasa que tengo un poquito de corrección inestable. Bueno, sin embargo, esperemos no sea inconveniente. Bueno, nuevamente, muy buenas noches a todos quienes se han dado cita a esta reunión, esta charla. Y bueno, sobre todo, yo creo que a la mayoría lo que les interesa es conocer, ¿no? Desde el punto de vista ya de una persona que ha elaborado una tesis, cuál es el proceso y, sobre todo, cómo es la integración que se hace de un software como lo que es el DLTCAT y en lo particular es el software que yo he utilizado para la elaboración, en sí, de ese proyecto de grado. Yo había iniciado el tema de conocer y al software en 2018 cuando un ingeniero, igual de Enrique Chukinbal, no recuerdo, da una charla acá en la Universidad Autónoma de la Universidad de Moreno y es así de que mediante una pequeña beca que él concedió a los participantes, fui el acreedor de la misma y así fue que pude hacer el curso del DLTCAT y al mismo tiempo conocer lo que las bondades que el mismo software ofrece, ¿no? Sin embargo, ya para el momento de afrontar el tema de la tesis, muchas veces el tema del desconocimiento quizás que uno tiene es que uno quizás no se llega a animar a hacer prácticamente un diseño de una línea de subtransmisión, en este caso como fue el tema que yo elegí y, como les decía, más que todo por el tema de que hay ese concepto de que hacer un diseño es algo bastante complejo, pero no digo que no lo sea, sin embargo, hacia donde estuvo orientado el proyecto que realicé pues prácticamente era a demostrar que con un software como este y en su versión demo se puede realizar el diseño de una línea de subtransmisión. Bueno, el resultado final de este proyecto, no sé si se tiene acá, si pueden visualizar. Bueno, y este es el resultado final al que conlleva el proceso de introducción de datos en el software y demás. Es una línea corta, aproximadamente 13 kilómetros. Sin embargo, lo que interesa acá, más que todo, es compartir por dónde fue que inicié, ¿no? Es el tema de dar por hecho un tema como este, porque ya de entrada, cuando yo tuve que presentar esto a mi tutor, si lo podemos llamar así, es el mismo quien me dice que era un tema bastante complejo y que me iba a llevar demasiado tiempo. Sin embargo, mi inquietud, más que todo, además de presentar eso como proyecto, prácticamente era demostrar lo anteriormente mencionado, lo que se puede hacer el diseño de una línea de subtransmisión con un software y en su versión demo. Porque aún siendo una versión demo, las ondades que ofrece, las funciones que ofrece, creería yo que son suficientes para entender desde el punto de vista conceptual lo que es el diseño de una línea de transmisión, o en todo caso también redes de distribución, que también tiene su base de datos, tanto de estructuras como de conductores, ¿no? Y bueno, es así que se inicia esta travesía. Me lleva algo de tres meses la elaboración de este proyecto. Y bueno, para aquellos que estén... ¿Perdón? No, disculpen, no... Bueno, continúe. Sí, continúe, por favor. Entonces, creería yo que el tema de interés acá para los futuros tesistas, que creería yo que acaban de haber muchos, los mayores inconvenientes con los que sí me encontré a lo largo del desarrollo de este proyecto, pues ha sido más que todo el tema bibliográfico, ¿no? Si bien tengo entendido, por ejemplo, en Perú, tiene un Código Nacional de Electricidad, donde ya se especifican muchos de los parámetros con los que debe cumplir la línea de transmisión, así también las distribuciones de las zonas geográficas, dependiendo del altitud o del nivel del mar. En Bolivia, la bibliografía que se tiene es bastante... no diremos limitada, sin embargo, es un poco más de difícil acceso, ¿no? Porque para tener acceso a ese tipo de bibliografía, necesariamente uno tendría que estar trabajando, o al menos tener, qué sé yo, algún conocido, que le pueda proporcionar información como lo son las hipótesis ambientales, como decía, distribución de las zonas geográficas, y son algunos de los detalles que quizá me complicaron un tanto al momento de obtener datos. Y bueno, tuve la suerte que también mi tutor era gerente de la empresa nacional de electricidad de acá en Bolivia, en de transmisión, y bueno, me pudo facilitar algunos datos como lo más importante, mencionado las hipótesis ambientales, en todo caso. Y bueno, lo más importante también, como son las distancias de seguridad, que eso se encuentra en la resolución 179 de 2014, de la autoridad eléctrica acá en Bolivia. Sin embargo, no deja de ser una bibliografía que está bastante dispersa, ¿no? Y en su momento, en las recomendaciones de mi trabajo, una de ellas era prácticamente eso, que se elabore un documento como el que creo que tengo entendido, lo cuentan en Perú, por ejemplo, en el Código Nacional de Electricidad, donde ya hay un compilado de todo, de todo el material bibliográfico que se debería utilizar en lo que sería el diseño de líneas, o en todo caso, la reincinería de otras líneas ya existentes. Y bueno, en lo personal también, una recomendación, un tanto quizá como una llamada de atención hacia el plan curricular que teníamos en la carrera, pues fue el mismo tema de que no se está acompañando el proceso de formación de los profesionales, ingeniería eléctrica u electromecánica, como en este caso, con el uso de software, ¿no? Porque al final el software es lo que nos va, herramienta que nos va a permitir optimizar tiempo, nos va a permitir hacer cálculos quizá mucho más exactos y pues a la larga el uso de software es prácticamente la mano derecha de un ingeniero en la actualidad y no es posible que una universidad como la nuestra pues no esté incentivando el uso de los mismos o acompañando materias puntuales del plan curricular como es líneas de transmisión, una de ellas, con el uso de software como es, que propiamente mi idea, mi intención era esta, mostrar que sí podemos hacer el diseño de una línea, mostrar que no es necesario quizá comprar una licencia del software y desde el punto de vista conceptual con todos los datos que yo requiero para hacer el diseño pues puedo empezar ahí a hacer algunos diseños y pues ya si es el campo que a mí me llama la atención empezar a profundizar más en el tema, ¿no? pero para un inicio, para empezar a conocer el campo de los diseños en líneas de transmisión pues crearía yo que este software es bastante útil, a mí me ha salido bastante y bueno, esa es la experiencia que tengo como decía, este es el resultado de este proyecto y a la larga pues ojalá y podamos colaborar con la gente de ABC Ingeniero e introducir el software en el plan curricular de nuestra carrera o a la vez visitar cursos para que muchas más personas conozcan este software pues también me he topado con la particularidad de que profesionales en el área no tienen conocimiento del mismo ni tienen conocimiento de las virtudes del mismo ofrece entonces creería yo que un buen inicio sería dar a conocer a los futuros estudiantes, futuros profesionales las bondades, como decía, que tiene el software y a partir de ello pues quizá ya poder poder dictar cursos a profundidad acerca del uso del mismo, ¿no? Ok, Ingeniero Deymar, con muchísimas gracias ¿Desea añadir algo más adicional? ¿Podemos pasar con las preguntas? Bueno, sí, por mi parte sería eso, no, no para no hacerle un tanto tediosa o cansadora la charla Perfecto, muchas gracias Ingeniero Deymar Excelente su exposición Por favor, si el público presente tuviera alguna consulta podría hacernosles llegar a través del chat Acá hay una consulta Pregunta, ¿Guerda hace ese diseño de las líneas? ¿O necesita algún programa adicional? En realidad lo que ocurre es que el software de LTC ya me exporta el proyecto final en un archivo KML que es justamente el tipo de archivo que se puede visualizar en el Google Earth y bueno, este es el resultado, ¿no? de exportar el archivo Sin embargo, ya todo este diseño está está lógicamente previamente realizado en software con el LTC, toda la distribución de estructuras distribución de los vanos distancias mínimas de seguridad al suelo el conductor al suelo, cables de guarda en realidad ya esta es la visualización en 3D de ese proyecto que se ha desarrollado en el software Erick Llanos nos pregunta ¿Usted realizó su tesis solo con conocimientos adquiridos y la afinidad a las líneas de transmisión? ¿O ya se encontraba trabajando relacionado a este tema? Como les había mencionado yo conocí el tema de diseño de líneas de transmisión gracias a que un ingeniero también de Perú dio una charla y lógicamente también una afinidad hacia esas materias en el plan curricular despertaron esa curiosidad complementé esas inquietudes, ese conocimiento con él lógicamente un curso para el uso del software y bueno, lo demás ya ha sido un tanto investigación propia reunir la bibliografía correspondiente pues para realizar un diseño con la normativa que se debería usar en el país para líneas de transmisión José Manuel Villegas consulta ¿Cuánto tiempo le demoró hacer su tesis con la versión demo? A ver, si bien la idea la idea principal es demostrar que sí podemos hacer el diseño de una línea de transmisión yo tuve que comprar una licencia temporal más que todo por el tema de que intentaba guardar ni peor eso en el desarrollo del proyecto puesto que la versión demo actualmente no permite hacer un guardado del avance que yo voy realizando pero eso no impide de que yo pueda hacer un diseño ya con todos los datos que yo tengo pues voy a poder introducir no tengo limitaciones al respecto bueno, ya algunas de ellas van en los temas de los cálculos un tanto más profundo, ¿no? pero como decía, la parte conceptual que yo requiero como estudiante para conocer diseños de líneas de transmisión creo que por demás es que ofrece este software Samo Castillo pregunta ¿Alguna recomendación para tener dominio y manejo del programa? Bueno, la recomendación pues lógicamente está en que la práctica es al maestro siempre y cuando yo tenga el interés yo tenga esa afinidad por la línea de transmisión lógicamente que eso me va a inducir para que yo pueda profundizar más en el uso del software y lógicamente están los pulsos que dicta a veces ingenieros para poder llegar a un dominio avanzado del mismo Rocío consulta ¿Se pueden hacer los planos de servidumbre? Los planos de servidumbre a ver, lo que se llega a exportar en el miniatur cual como ya estamos visualizando acá pues es simplemente la vista de cómo estaría ya la disposición de estructuras en el terreno o sea, yo voy a poder hacer la visualización no iremos en tiempo real porque Google Earth no me presenta sino que la distribución como se vería en el terreno y eso me va lógicamente a ayudar como en este caso en particular siendo acá por ejemplo cuando tengo que atravesar qué sé yo pantanos, ríos o zonas de bosque esa visualización me va a ayudar bastante Creo que por acá también hay un comentario que desean que tal vez usted los asesore en su diseño de una línea de su transmisión así que vamos a compartir su correo Encantado, encantado para mí sería un gusto apoyarlo Tenemos otra consulta ¿Esa línea de transmisión se encontraba dentro de la cartera de proyectos del Estado? Es decir, ¿este proyecto estaba para futuro o es de parte de su iniciativa? A ver, este proyecto en realidad es una línea existente bueno, a medida que el periodo de construcción de la línea se fue realizando fue que yo también tuve la iniciativa de hacer mi propio diseño de esta línea que se dio utilizando otro trazo de ruta otro levantamiento fotográfico porque la información que yo he añadido incluso todas las dos muebras o información que también se recolgaba por mi persona pero esta línea en particular es construida perdón, por la cooperativa rural de electricización que es la encargada de la distribución de energía eléctrica acá en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra Bolivia Ok, ingeniero acá hay una consulta que dice si es necesario tener algún conocimiento previo para manejar el programa supongo pues a ver, el conocimiento previo debe estar lógicamente desde la teoría o sea, saber por dónde yo voy a empezar el diseño de una línea de transmisión subtransmisión o de distribución y lógicamente es ahí donde uno quizá tiene el primer tropiezo en que yo no sé por dónde quiera iniciar y bueno creo que los puntos fundamentales son empezar con con la selección del trato de ruta luego hacer el levantamiento topográfico y hasta por medio como el Google Earth lo que yo hice luego la selección de las estructuras que yo voy a utilizar dependiendo del nivel de tensión y pues por último la selección del conductor que en este caso es lo más importante Perfecto Ingeniero Deymar muchísimas gracias por su excelente exposición el día de hoy estamos agradecidos a su persona y bueno vamos a continuar con la siguiente exposición muchas gracias Perfecto un gran saludo a todos un abrazo hasta luego Hasta luego un gusto